Ok, y graban Antena, primer disco en forma de Zodok, ¿cómo fue el desarrollo de la grabación del disco? Bueno, en el mayo del 96 firmamos el contrato con Universal y pues comienza la preparación para el disco, se define que Jason Roberts va a hacer la grabación del disco y fuimos a Los Ángeles, nos vamos a Los Ángeles a grabarlo, para nosotros es una experiencia nueva y súper emocionante, estuvimos por allá dos semanas y pues todo transcurrió muy, de una manera así muy sorprendente, muy emocionante, era algo como te decía muy nuevo y salió súper bien, fue algo que yo recuerdo toda esa época como algo que disfruté mucho y bueno, se grabó el disco y pues estábamos listos para sacarlo y con una gran expectativa de que era lo que iba a suceder. ¿Cómo llegaron al productor que hizo el disco? Lo del productor, Jason Roberts fue bastante como por default, Control Machete, que también había sido producido, ¿vale? Hicieron proveer sus productos de Machete. Sí, él, 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 Jason Roberts había trabajado con Cypress Hill y era un productor básicamente de Hip Hop, Control Machete que también estaba firmado ahí con discos Manicomia, ellos tenían mucho interés de que él les produjera el disco, la disquera hace el contacto, Jason acepta, y entonces un poco por default, como ya tenían el contacto con Jason, nos proponen de que oigan, que tal si ustedes también graban con Jason, para nosotros, pues de entrada por ser un productor gringo fue ya como atractivo, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor esperábamos que íbamos a acabar con un productor local que tal vez no nos estimulaba tanto y entonces aunque tal vez no era el productor ideal para el disco, al menos en papel por su background de Hip Hop, nos pareció interesante la idea, pues, aceptar la propuesta y hacerlo y finalmente quedamos muy muy contentos con el trabajo de Jason. Dentro del disco de Antena hay como que el inicio de una etapa y el final de otra, ¿no? En cuestión de composiciones, se ven como que diferentes etapas, tanto de los músicos como de los compositores mismos músicos de la banda, ¿no? Sí, en Antena se mezcla la primera etapa de surdok, es decir, el surdok más de riffs de guitarra y más pesado, con la evolución que estaba tomando la banda hacia música más melódica, y entonces ahí colisionan, ¿no? En ese momento estaba todo este paquete de música, de repertorio que ya teníamos y todo un repertorio nuevo que estaba saliendo, incluso algunas canciones como Nadie te quiere ver y no importa dónde vas, son canciones que se hicieron semanas antes de irnos a grabar el disco. Entonces, lo que se intentó fue no tirar a la basura todo el repertorio, vamos a decir, más viejito, sino rescatar de ahí lo más representativo, pero también incluido algo de lo que, de la evolución que estaba tomando la banda. Entonces, sí, como dices, en Antena hay una mezcla de esos dos momentos musicales de surdok. ¿Quiénes hacían las letras, básicamente, de ustedes? En Antena hay letras de Chetes de Mauricio y Mías, básicamente. Letras y Música. En ese tiempo la banda todavía trabajábamos mucho en un esquema de colaboración en el que todos aportábamos algo o intentábamos estar aportando cosas a las canciones. Entonces, en Antena, al leer los créditos te das cuenta que hay mezclas, ¿no? De canciones, tal vez, con créditos musicales de Mauricio y Mío, pero letras de Chetes o letras de los tres. O sea, todavía ahí hay mucha mezcla de créditos de música y de letras. En las presentaciones, ¿algo que puedas destacar de la trayectoria de Antena? ¿Qué puedo decir? ¿Compartimos con tal grupo? ¿Nos llevó a tal parte? ¿Fuimos hasta tal país o estado o algo así? Bueno, Antena, básicamente, con Antena no salimos de México, pero fuimos a muchos estados, a muchas ciudades de México en los que nunca habíamos estado. Este, presentaciones, pues hubo, hubo muchas. Este, o sea, creo que fue como el disco que introdujo a la banda, al mercado mexicano y, pues, nos llevó a tocar a muchos lados. Un disco en Antena sale en el 97.